Jardines clásicos, jardines con encanto, pero jardines generalmente con muchos setos. Cuando se trata de trabajar de forma intensiva en sitios donde tenemos muchos setos, hay que pensar en máquinas potentes, que generalmente van a ser siempre máquinas de gasolina. Hemos elegido tres máquinas que nos parece que son muy representativas para explicarte cuáles son las opciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir. Primera opción que te voy a presentar, un motor de cuatro tiempos. Los motores de cuatro tiempos son motores muy eficientes, son motores que ya hoy día están preparados, aunque sean de cuatro tiempos, como los de los coches, para poder girar 360 grados sin ninguna dificultad y trabajar en cualquier posición. Y son motores que, afortunadamente, ya hoy día son motores livianos. Se puede trabajar sin un esfuerzo especial con ellos. Cuando compres una máquina de este tipo, procura siempre probarla y procura estar seguro de que no va a tener demasiadas vibraciones. Eso es muy importante porque realmente el trabajo se hace duro cuando la máquina está transmitiendo vibraciones incómodas. El arranque es importante que sea un arranque fácil. Es donde más se nota la diferencia de las máquinas es cuando hay que estar tirando 50 veces para que arranque. Bueno, las máquinas tienen que arrancar cuando debe, cuando uno quiere ponerlas en marcha. Eso también es muy importante. La empuñadura tienes que estarla utilizando. Por supuesto, es muy cómodo que para trabajar lateralmente, seas zurdo, seas diestro, tenga un giro muy sencillo, sin ninguna herramienta, y que sea un sitio donde se pueda colocar bien la mano y sujetarla bien. Son aspectos básicos que tienes que tener en cuenta. Y fíjate, lo que te decía del motor, es especialmente importante en estas máquinas que sean motores que no sean muy contaminantes, porque generalmente estamos trabajando siempre con el motor a la altura de la cara. Con respecto al corte, una prevención lógica en todas las máquinas de corte. Que estén siempre bien afiladas tus cuchillas. Si no están bien afiladas, el corte no va a quedar bien y vas a notar que está muy desigualado todo lo que estás trabajando. En las imágenes que estás viendo, de la forma en que recortamos los setos, estás viendo trabajar a un profesional de los que saben trabajar kilómetros de setos si hace falta. En tu caso, cuando hagas el trabajo, es importante que traces una especie de línea imaginaria y, en vez de avanzar como hacen los profesionales que ya son muy expertos, que lo hacen casi al tacto, es importante que tú vayas retrocediendo mientras trabajas. La forma de trabajar, en vez de ir avanzando, será más fácil que vayas retrocediendo para que vayas viendo siempre la línea que te va quedando imaginaria para que esté perfectamente cortado al ras todo el seto. La opción tradicional en gasolina son los motores de dos tiempos. Única cosa que sí que es importante cumplir. Si compras un motor de dos tiempos, que sea un motor que esté ya actualizado a la nueva normativa de emisiones. Son motores con un catalizador y, si en algún caso, como en este modelo, tienes la posibilidad de que el escape esté orientado, no hacia tu cara cuando trabajas, sino, en este caso, que lo tiene por aquí debajo, muchísimo mejor. Estás evitando que la salida de gases te vaya directa a la hora de trabajar. Este tipo de máquinas son máquinas ligeras, son máquinas que están pensadas, como te decía antes, para evitar vibraciones. Fíjate, el sistema de muelles que evita que transmita directamente las vibraciones del motor a todo el chasis de la máquina a la hora de trabajar. Cuando las elijas, pues fíjate esta, por ejemplo, yo tengo aquí suelto el manillar, para que pueda ser girada en cualquier posición, pero también lo puedes bloquear sin ninguna dificultad en la posición que te interese. Cuando tú quieres trabajar, lo fijas y ya está. Todos los mandos están agrupados de manera muy cómoda en la mano de trabajo. Esto te evita que estés soltando la máquina o te evita que, sin querer, al hacer un movimiento para modificar cualquier funcionamiento de la máquina, la sueltes y sea más peligroso su uso. Y una máquina que a veces no se la tiene en cuenta y que es muy importante de utilizar, salvo para aquellos que les gusta ir corriendo con las escaleras de uno para otro. Eso ya es el gusto de cada uno. Si no quieres estar continuamente desplazando una escalera cuando tienes que estar podando un seto alto, para esto tienes los cortasetos de altura. Permiten, como ves, no solamente hacer el ángulo recto que prácticamente hay que hacer en la parte alta de un seto, sino que incluso cuando tienes que hacer formas en estos jardines clásicos tan bonitos, tienes una herramienta muy útil para estar siguiendo los arcos o siguiendo formas especiales. Como ves, con estos recortasetos articulados para trabajar en altura puedes hacer trabajos con estas formas tan especiales que tienen estos grandes setos. Estamos haciendo prácticamente topiaria gigante. Pues ya te hemos contado lo más importante que tienes que saber sobre estas máquinas. Ya solamente falta que tú pongas la mano y que hagas un buen trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!